¿Qué tendría de malo que el entorno del fútbol tenga expectativas con la carrera de un futbolista tan bueno como Carrillo? Porque parece que fuese un pecado decir, oye, me gustaría verlo en otra liga. Me parece que tiene potencial para otra liga. Me encantaría que la prioridad sea deportiva. No tiene de malo decir lo que uno siente con relación a eso. No le está faltando respeto a Carrillo por querer verlo en otra liga. A mí me encantaría que juegue en la Premier League. Por supuesto. Cavani, por ejemplo, no podría jugar una liga menos competitiva, que lo pateen menos. Así como me gustaría que André Carrillo jugase en la Premier League, en mi opinión, Carrillo, el día de hoy, ya no tiene el nivel para jugar en la Premier League. No lo tiene. Tal vez hace un par de años, seguramente que sí, pero él decidió irse. Y todo bien. Ahora. Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Holóculo! Ahora, la segunda de Arabia, yo creo que un futuro cercano, no esta temporada, pero un futuro cercano, va a mejorar mucho. Porque esto que le está pasando a Carrillo le va a pasar a otros jugadores. Van a llegar figuras importantes desde Europa, y no de 35, 36, sino de 29, 30, que tengan contratos billonarios y jugadores del nivel de Carrillo. Bueno, a Canchita lo están obligando a jugar ahí, ¿no? Ahora tiene un contrato fantástico también Christopher, ¿no? Christopher estaba desesperado por venir a Cristal. En fin, o sea... Canchita buscó salir de la segunda de Arabia. Pero no lo dejaron. No lo dejaron. Porque el club quiere competir para subir, y el equipo de André también quiere competir para subir. Ahora tampoco sabemos qué hubiese pasado si le ofrecían a Canchita lo que le ofrecían a Carrillo, ¿no? Pero dadas las condiciones de su contrato ahora, él intentó salir porque quería jugar en una liga de mejor nivel. Y el club le dijo, así me paguen esta cantidad, lo mío no es, mi interés no es económico en este momento, es deportivo, y te quiero en el equipo. Es más competitivo, no quiero que parezca que lo que quiero cambiar de tema, pero simplemente para hacer la pregunta. ¿Es más competitivo que Cueva, por ejemplo, juegue acá en estos momentos, o que vuelva su equipo en Arabia? Porque Alianza tiene que tomar una decisión a fin de mes sobre Cueva. A la primera Arabia, iba a jugar la primera Arabia. Con estos jugadores que están llegando... Y si es la segunda... Eso también me importaba. Y si es la segunda... Eso también... Porque qué pasa si Alianza decide el 31 de agosto, si es la Cueva, hasta acá llegamos, no hay oferta. Él tiene que volver al club árabe. Y si el club árabe le dice, ya no tengo espacio, pero hay espacio en segunda. Claro, pero una cosa es que no te quede otra y otra cosa es que sea tu primera elección, ¿no? Yo creo que tú vas por ahí. La sensación de que deportivamente había mercado operable que Carrillo tenga otras opciones. Y hay un detalle que no es menor, y es que el cupo de extranjeros en la primera, o sea, digamos, en la pro, que viene a ser la primera, es de ocho inscritos y al mismo tiempo pueden jugar hasta, bueno, convocados, siete. Y pueden jugar al mismo tiempo. Entonces, ya si no encuentras tu lugar como extranjero entre esos siete, es porque o el nivel de los que están llegando, de los que están en tu puesto es mucho más alto, o simplemente la propuesta que te están haciendo en otra liga es más interesante. O hay otra posibilidad. Pero también, a ver. ¿No? Diría yo. André es futbolista profesional desde los 17, 18 años. Son 15 años de carrera. Es tan grave que alguien diga, yo ahora quiero jugar más relajado, quiero jugar más tranquilo. Y encima voy a ganar esta plata y el estrés de la competencia se lo hará a la selección. Por eso. O sea, si él te lo explicara así, repito, yo no tenía un minuto de hablar con André, algo lo conocí cuando era muy chico, digamos, que él pudiera estar diciendo, mira, quiero jugar tranquilo, quiero estar en un sitio donde sepa que voy a jugar todos los fines de semana, que no tenga que estar estresado si salgo en lista, si no salgo en lista, si juego, si no juego. Pero no quiero jugar. Y ya, para estrés, para tensión, para todo eso, tengo la selección. Y acá juego tranquilo, juego todos los domingos y encima con el mejor contrato de mi vida. Claro, por eso al comienzo yo intenté transmitir lo siguiente. Si él dijera, mi prioridad en la vida es vivir en Arabia, yo lo entendería perfectamente. Es absolutamente genuino y legítimo decir, mi prioridad es vivir en Arabia. Cosa que estoy creyendo entender con esta decisión. Yo tengo entendido que el plan de vida de Carrillo es vivir en España. Una vez que deje de jugar, porque su mujer es española y sus hijos también. Pero te pongo un ejemplo igual, otra vez, una presunción del pensamiento, ¿no? Por ejemplo, sí, mi prioridad de vida es hoy día estar en Arabia. Estoy comodísimo. Tengo a mis niños estudiando acá, la familia segura, feliz. Mi prioridad es vivir en Arabia. Habré entendido con esa razón genuina y legítima que su prioridad ya no es ser profesional. O sea, futbolista profesional con aspiraciones, metas y tal. Tú comparaste con Pizarro. Pizarro hace poco me dijo, hablando de todo un poco, me dijo, para mí lo mejor era ganar títulos, hacer goles y estar en el mejor nivel posible. Esa era mi prioridad, me decía. Me lo dijo, te puedo mostrar el video. Esa era mi prioridad. El editor se fue. Pero ahí está. Y esa era su prioridad. Y es genuino tener otras prioridades. Y si era genuino que Carrillo diga, mi prioridad es mi vida personal, no mi vida futbolística. Si lo dijera, habré entendido. Salvando las distancias, la decisión de Messi. Más allá de que está revolucionando la MLS y todos estamos locos con la cantidad de goles que está haciendo. Todo el nivel de competencia que José se vuelve loco. La gente se va a molestar. La gente se molesta. José se vuelve loco en cada gol que hace. O sea, el retroceso entre jugar en el PSG, en la Liga Francesa y jugar la Champions, a ir a jugar la MLS, es un retroceso deportivo brutal. En vez de haber hecho una elección absolutamente válida, y está armando una revolución a partir de lo que él significa y el nivel que mantiene. Pero con un par de diferencias. Ganó absolutamente todo lo que se podía ganar. No, no, no. Y tiene cuatro años más. Por eso no... Y el 36. Pero sí entiendo a qué quiere llegar. Pero yo sí creo que los detalles son importantes para discutir ese tema. Ya había ganado el Mundial. Estoy seguro que Messi, si no hubiera ganado el Mundial, si no hubiera ganado el Mundial, lo seguiría intentando desde otro lugar que lo... Está claro que nuestra opinión parte de nuestras propias expectativas que las ponemos en los deportistas, y que ellos tienen todo el derecho de priorizar el dinero, de priorizar la comodidad, de priorizar lo que ellos necesiten en este momento de su vida. Una pregunta para ver si alguno averigüe esto. No será la idea. Andrés se tiene que mudar, porque una de las cosas que me impresionó de Canchita, cuando nos contó dónde estaba jugando, él dijo, no, Andrés está en la capital, está en un sitio espectacular, yo no estoy en un sitio tan bueno, yo estoy en un sitio medio alejado, es más, los fines de semana que no juego me voy a la capital, porque me imagino que en todo lugar hay mejores ciudades más, sobre todo en el caso de Arabia, más occidentales y menos occidentales. La pregunta es si alguien sabe si este equipo en el que va a jugar Andrés es de la misma ciudad donde juega el Gilal, porque si él encima no se tiene que mudar, si va a seguir viviendo en la misma casa y sus hijos viviendo al mismo colegio, creo que eso abona a la teoría de... Otra vez, desde el lugar... Déjame decir, creo que tenemos derecho a decir que nos produce más admiración, y a mí me produce más admiración el que hasta el último momento de su carrera trata de alcanzar su máximo potencial, futbolístico, deportivo. Pero que lo otro sea válido es recontra válido, es totalmente válido decir que te produce más admiración. Las personas públicas están expuestas a esto, la gente puede decir estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, después las explicaciones son personales y las puedes compartir... Y también es válido porque, claro, son nuestras expectativas, pero es válido que tengamos expectativas con futbolistas a los que después se les da el nivel de cariño que ha recibido Carrillo de parte de la gente y del hincha. El reconocimiento que ha recibido. Pero también es cierto, y aquí voy a traer a colación la conversación que tuvimos también con él aquella vez, que él mismo nos aterrizó un poco, ¿no? Porque nosotros, obviamente, me voy a meter en el grupo, nosotros queríamos que él jugara a un nivel más alto. Y pensábamos que después del buen mundial que hizo, podía, inclusive hasta a veces afirmábamos, que podía tener ofertas de dentro de Europa. Y él nos dijo claramente que no las tuvo. Entonces, creo que cuando se habla de estos temas, es bueno también saber si efectivamente él podría recibir ofertas como las que nosotros creemos. Claro, ¿cuáles eran sus opciones? Exacto, o sea, porque de repente se puede decir, no, yo no he tenido ofertas, ¿a dónde me voy a ir? No tuvo ofertas del primer mundo europeo, pero el mundo europeo no es uno solo. Claro, pero no lo sabemos. Pero para alguien que ha tenido su carrera, yo creo que más allá del dinero, que yo eso sí lo saludo, él quiere ganar seis, que gane seis o diez o veinte, y se lo merece. Porque además, solamente un paréntesis, ninguno de nosotros, bueno, él tal vez más que nosotros, pero ninguno sabe exactamente lo que ha tenido que pasar André Carrillo para llegar a donde está. Los sacrificios que ha tenido que hacer él, su familia, etc. Entonces, eso, yo a eso le tengo un respeto. Pero yo creo que pasa un poco más por lo que decía Pedro, o sea, en el inicio. Yo creo que André está muy cómodo donde está viviendo. Lo económico es súper importante. A lo mejor dentro de la cabeza de André dirá, imaginando que lo que tú dices es real, ¿no? Que Turquía, que Grecia, que algún fútbol de eso, mudar a la familia, cambiar a los hijos de colegio, todo ese proceso, ya cuando los jugadores tienen familia y tienen una familia constituida y establecida y cómoda, ya es una decisión un poco más difícil. Eres futbolista de primera idea. Y si encima te ofrecen el contrato de tu vida, bueno, me quedo y voy a tratar de ser el mejor posible acá. Ahora, la pregunta, a mí lo que más curiosidad me da es si en toda esta ecuación de decisiones en algún momento se le pasa por la cabeza a la selección. O André dice, bueno, en la selección yo ahí todo lo que podía quedar, daré lo que pueda, pero no es un factor que me mueva la aguja el hecho de la selección. Yo creo que sí. Yo creo que en el caso, por ejemplo, de Paolo, claramente su intención es terminar de otra manera en la selección. Una de las obsesiones de Paolo es terminar de otra manera en la selección. En el caso de Cueva, por ejemplo, no tengo ninguna duda que el Cueva del último mes y medio, por lo menos que se ve, de lo que se ve para afuera, repito, que está más dedicado, que está entrenando en las tardes, que está haciendo, es porque no se quiere perder la selección. Yo a André lo veo, a mí me cuesta leerlo más en este sentido. Yo a André lo veo como un tipo que se toma la selección como parte de algo que le encanta, pero no sé si lo desvive, ya habiendo clasificado, ya habiendo vivido lo que ha vivido. Como que si viene algo más, excelente, pero no... Mi sensación es que no le quita el sueño tener que venir a jugar la eliminatoria. Lo va a hacer y lo va a hacer de la mejor manera posible. Pero me sigues, o sea, no estoy diciendo que él no quiera venir, ni cercanamente. Si no, no sabes leerlo. En el sentido, según las decisiones que puede tomar. No me sorprendería que en el caso de André Díaz, bueno, ya la selección para mí es como una adicional, ¿no? O sea, no ha dejado de ser mi prioridad a la hora de poner las cosas en la balanza para tomar mis decisiones. A mí me cuesta creer eso. ¿Sabes por qué? Porque, y ahí me voy a poner en su lugar, jamás no me podría poner ni siquiera sus chimpunes, pero, ¿tú te imaginas lo que sería para André Carrillo tener la posibilidad de jugar otro Mundial? Sería increíble. Y ahora con la mayor cantidad de cupos que hay, creo que, no sabemos, pero las posibilidades de Perú, creo que son dentro de todo reales. ¿Por qué no poner? O sea, ¿por qué dudar de que? No estoy diciendo... A ver. Pero una cosa no va en contra de la otra. O sea, una cosa no va en contra de la otra. Está bien, pero lo que quiero decir es, o sea, es difícil estimar eso, ¿no? ¿Cómo sabemos? Eso es algo muy interno. O sea, yo no encuentro ninguna razón, ninguna, ni siquiera que juegue en Segunda del Área, para que él haya dejado siquiera un ápice de tener ese fuego interno para representar a Perú en un Mundial nuevamente. Pero yo te lo pongo de esta manera, de una manera un poco más concreta. Te viene un momento de decisiones en tu vida, como futbolista, ¿no? Entonces tú dices, bueno, tengo que tomar una decisión. Acá ya no tengo espacio, tengo que buscar otro club. Probablemente hablas con tu representante, ves qué opciones tienes. Y empiezas a hacer consultas en base a las opciones físicas. Y a uno de los que llamas es al técnico de la selección, ¿no? Fuera Gareca, hoy día Reynoso. Profe, ¿qué le parece? ¿Qué piensa? ¿Dónde? De repente André ya está en una etapa de su vida que eso lo habla con su esposa, lo consulta con su almohada y toma la decisión y lo que piensen los demás no le importa nada. Simplemente él está tranquilo y dirá, bueno, si me quieren seguir llamando y entienden que estoy en el nivel, lo hago y si no, no. A eso voy cuando qué tanto peso le das en la balanza de las decisiones a la hora de optar donde juegan, ¿no? ¿Pero qué tendría de malo, qué tiene de malo que el entorno del fútbol tenga expectativas con la carrera de un futbolista tan bueno como Carrillo? Nada. Porque parece que fuese un pecado decir, oye, me gustaría verlo en otra liga. Me parece que tiene potencial para otra liga. No. Me encantaría que la teoría sea deportiva. Mi punto es... No tiene de malo decir lo que uno siente con relación a eso. Pero por supuesto que no. No le está faltando el respeto a Carrillo por querer verlo en otra liga. A mí me encantaría que juegue en la Premier League. Por supuesto. Sí, claro. Cavani, por ejemplo, no puede llegar a jugar en la Premier League. Pero te lo digo así. Que lo pateen menos. Así como me gustaría que André Carrillo jugase en la Premier League, en mi opinión, Carrillo, el día de hoy, ya no tiene el nivel para jugar en la Premier League. No lo tiene. Tal vez hace un par de años seguramente que sí. Pero él decidió irse. Y todo bien. Ahora, con lo que sí no estoy de acuerdo, y eso lo he dicho siempre, no me... De repente nos vamos a enfrentar, pero yo no puedo mirar en el bolsillo de otra persona. No. Si una persona tiene 20 millones y quiere tener 30, se los saludo. Está bien. Que quiera tener 30. Pero decir... Que eso no le guste a cierta gente, todo bien. No, es que... Yo también doy mi opinión. Es que se pueden convivir dos cosas. Pero por supuesto. No meterte con el bolsillo y que te produzca más admiración que su prioridad sea deportiva. Sí, claro. No porque te produzca más admiración eso y te gustaría ver a tus embajadores en el mejor nivel posible. Te estás metiendo con el bolsillo. Pero si... Yo lo que te acabo de decir es eso. Es básicamente que a mí me hubiese gustado verlo en la Premier League hasta hace poco. Yo considero que ahora ya no tiene ese nivel. Yo no sé si él me va a desmentir. Yo diría que no. Pero la Premier League es un extremo, ¿no? Hay matices... No, no, está bien. Pero así te puedo decir también de repente la Liga Española o... Bueno, no sé. Si te pones así te podría decir que tal vez pudiera jugar en Francia, por ejemplo. En un equipo de mitad de tabla quizás. Podría hacerlo seguro pero donde está, está contento y gana lo que quiere ganar. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que nosotros podemos desear que él esté en un equipo mejor porque pensamos que él puede llegar. Ahí está para mí también el núcleo de la discusión. No solo nosotros. Creo que nosotros, creo que nosotros, nosotros, ya hablo de nosotros en algunos medios de comunicación, creo que estamos un poco equivocados, ¿no? En ubicar a André todavía a un nivel que él considera, en mi opinión, y esto no es información, que él considera que ya no lo tiene. Esa es mi opinión. En base a lo que él alguna vez dijo también aquí, ¿ustedes creen que yo recibí? No, yo no recibí ninguna oferta. Estábamos absolutamente equivocados. Él no recibió ofertas de ningún lugar cuando nosotros pensábamos que sí las tenía. Esa es una cuestión muy interesante. Nunca los vas a saber del todo. Porque yo creo que una de las razones por las que André no ha llegado a destacar en algunos lugares donde muchos pensamos que podría haberlo hecho es porque él siempre se ha considerado un poquito menos de lo que la mayoría lo considera. Puede ser. Yo creo que André siempre ha dicho tan bueno que yo no soy. se sabe bueno y se sabe importante y cuando juega lo demuestra. Pero él siempre ha dicho acá estoy bien. Acá estoy bien. Acá estoy cómodo. A ver, su calidad es indiscutible. Marcos López, por ejemplo, antes de llegar a Holanda de la MLS, cuando da el salto a Holanda tenía una oferta a Arabia Saudita. Otro momento en su carrera pero también tuvo una oferta que económicamente era más importante que la Holanda y decidió darle prioridad a lo deportivo. ¿Quién, perdón? Marcos López. Cavani, no tengo ninguna duda que Cavani seguramente ha recibido ofertas económicamente más importantes que la Roca pero él quiere jugar la Copa Libertadores contra Nacional. Es una visión deportiva. No, pero hay un argumento que es irrebatible y es la edad. Marco López es mucho más joven Pero por eso te he dicho Cavani. No, por eso. Te he dicho Cavani. Sí, pero Cavani tiene 36 años. Pero Cavani ¿qué está buscando? Cavani quiere estreparse a la red. Pero ahí vuelvo. ¿Alguna vez André ha dicho que quiere volver a Alianza? Yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. Sí. No, no, es que no estamos discutiendo que sea válido, genuino, no sea libre de decidir. A lo que voy con el ejemplo y esto ojalá no lo corten y Ian Carrillo no quiere volver a Alianza. Ya lo pueden, ya. No, ya fuiste. Ya lo pueden cortar, ya. No, ya lo pueden cortar así que no te preocupes. Allá está Cavani un ratito. André no le genera tanta ilusión a eso. Claro. O sea, a él no le genera tanta ilusión. A los que sí, tú ya ves con quién te conectas más, con qué tipo de decisiones te conectas más. Está bien, claro. Y eso no te convierte en alguien que está faltando el respeto o estás jugando la decisión de cada... No, 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 porque finalmente es tu opinión. Yo me tengo que a mí me encantó ver a Cavani hoy día con la camiseta de boca. Me encantó. ¡Fuerte! ¡A Hallelujah! ¡Fuerte! 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 Gracias por ver el video.